Se que te falle y otra vez quiero disculparme Sé que ya no te interesa pero quiero desahogarme Sé que vas a escuchar esto aunque no quieras hacerlo También sé que llorarás cuando enfrentes los recuerdos No te niego que me duele tanto que te hayas marchado Pero sé que estarás bien y encontrarás lo que has buscado Te haré olvidar el pasado y te olvidarás de mí Mientras yo me muero lento porque tú no estás aquí No sé por qué pasó así, si siempre fuiste perfecta Desde que te conocí, hasta el día que te perdí Aprendí mucho de ti, tú siempre lo dabas todo Y hasta ahora que entendí que me haces falta pa' vivir Pero conmigo sufrirás y yo quiero que seas feliz Te mereces lo mejor, alguien que sea como tú Verás que tarde o temprano llega tu príncipe azul Tus lágrimas va a secar y tus heridas sanará De tu vida me sacarán, nena pronto me olvidarás Y ya no me verás jamás Mientras yo espero el karma para que me haga pagar Mientras yo espero el karma para que me haga pagar Lo siento fallé, te lastimé No era lo que tú buscabas, por eso me alejé Lo siento fallé, te lastimé No era lo que tú buscabas, por eso me alejé Escribo esta carta solo para desahogarme Espero me que entiendas y llegues a perdonarme Sé muy bien que fui un cobarde, que no puse de mi parte Que no fui lo que esperabas y aún así siempre me amaste Perdóname por fallarte a estas alturas Sé que ya no tiene caso, pero extraño tus locuras Tu mirada y tu sonrisa, tus besos y tus caricias Los momentos agradables que pasamos Las peleas por tonterías que juntos las superamos Los besos bajo la lluvia que sé que ambos no olvidamos Qué ironía, perder todo por culpa mía Perdona, por ser quien todo lo abandona Lo siento, por lastimar tus sentimientos Y por no estar a tu lado justo en este momento No sabes cuánto me arrepiento por haberte lastimado Y por no haber sido el chico que hubieses esperado Disculpa, sé que yo tuve la culpa Y que una mujer igual no volveré a tener nunca Disculpa, sé que yo tuve la culpa Y que una mujer igual no volveré a tener nunca Lo siento, fallé Te lastimé No era lo que tú buscabas Por eso me alejé Lo siento, fallé Te lastimé No era lo que tú buscabas Por eso me alejé Doble A.N.C. en el medio No era lo que tú buscabas No eres lo que yo fui a jure